Lo que vas a escuchar es un relato basado en las informaciones de prensa de 1931. Los documentos sonoros son recreaciones de los testimonios originales. El incluyente pensador germánico Conde Keiserling ha declarado a un periódico húngaro que en menos de un siglo la cultura de España y de la América española sustituirá a la de Norteamérica, que ahora domina el mundo. La mentalidad norteamericana, según el filósofo, es tan veloz que se consume a sí misma. Las naciones demasiado activas son las que antes caen en la decadencia. Las pasivas, por el contrario, permanecen. El porvenir pertenece a una nación como España, que ha sabido reposar durante 400 años. Al comenzar 1931, España arrastra las consecuencias de la depresión económica que empezó en los Estados Unidos la depreciación de la moneda y el paro en el sector agrario. El gobierno del general Berenguer, que cumple 11 meses en el cargo, ha anunciado elecciones a Cortés para el mes de marzo. Pretende lo que él llama la plena normalidad constitucional. En la práctica es el desmontaje de la dictadura militar que ha apadrinado Alfonso XIII. Durante el año anterior, 1930, la coordinación de los partidos republicanos y la defección monárquica de algunos líderes liberales y conservadores ha hecho crecer la idea de que es el rey quien debe marcharse. 1931. Españoles del mañana. La participación del gobierno es enorme. Una nueva era de relaciones mucho mejores. El sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. Contra el peligro de un franco y contra el peligro de otro franco. Un podcast de Alcineo. Lo que va a suceder en el nuevo año y que en enero todavía nadie conoce es fruto de los movimientos políticos y militares que se han ido coordinando en el año precedente. Es 1930, en realidad, el año en el que se fragua todo. Vayamos entonces 12 meses atrás. Enero de 1930. Hay rumores crecientes y fundados de que el rey se ha cansado de Miguel Primo de Rivera. Hay un intento de sublevación militar que no trasciende, liderado por el general Manuel Godet con el aliento de dirigentes políticos republicanos. Se rumorea también, esta vez sin base, que Alfonso XIII se propone abdicar en el príncipe de Asturias para preservar la continuidad de la corona. Primo de Rivera ha camuflado la dictadura inventando una asamblea nacional que sustituye al parlamento auténtico y un intento de partido único, la unión patriótica que él mismo acaudilla. Al empezar 1930, el general, incómodo por el distanciamiento del monarca, comete el error de pedir opinión a sus compañeros de armas. El ejército y la marina me erigieron dictador, unos con su adhesión, otros con su consentimiento. Ellos son quienes deben manifestar inconsciencia si debo seguir siéndolo o resignar mis poderes. La respuesta que obtiene es la contraria a la que él espera y, decepcionado, presenta su renuncia. Como nuevo presidente del Consejo de Ministros, el rey escoge a Dama Soberenguer, condenado en Consejo de Guerra por su negligencia en el desastre dianual de la Guerra de Marruecos y, posteriormente, indultado. El relato gubernamental sostiene que la dictadura ha terminado con la dimisión de Primo de Rivera. Como primera prueba de ello, el gobierno procede a amnistiar a todos los condenados por acciones contra el gobierno anterior y a poner en libertad a los estudiantes detenidos por organizar huelgas y protestas. A los profesores que fueron apartados se les devuelven sus cátedras. Miguel de Unamuno es aclamado por una multitud en Irún al cruzar el puente de Endaya y dar por terminado su exilio en Francia. El escritor, emocionado, hace una evocación lírica de su niñez en Bilbao mientras el público espera un discurso político. Concluye con esta frase. Hay que sustituir el lema Dios, patria y rey por el de Dios, patria y ley. Indalecio Prieto, que está a su lado, se levanta de un salto y le reconviene. ¿Qué Dios, patria y ley, ni qué ocho cuartos? O con el rey o contra el rey. Con la monarquía o con la república. Entre los primeros nombramientos del nuevo gobierno está el del general Emilio Mola como director general de seguridad. Su elección produce sorpresa porque pasa por ser enemigo de la dictadura y por tener inclinación republicana. Es el propio Berenguer el que alimenta esa idea cuando en la toma de posesión Mola le pregunta por sus planes. ¿Piensa usted hacer unas elecciones sinceras? Completamente sinceras, se lo aseguro. Y espera conseguir una mayoría monárquica. Estoy convencido de ello. Aunque usted, Mola, lo dude, España es monárquica. Ahora estamos sufriendo los efectos de seis años y pico de dictadura. Pero todo se normalizará y antes de un año usted podrá volver a sus soldados y yo a mis estudios sobre arte. A Mola le corresponderá informar al presidente del gobierno y al rey sobre la fuerza real de los partidos republicanos, las organizaciones sindicales y anarquistas y los planes de agitación revolucionaria. Y también sobre la personalidad de las figuras más activas dentro de cada movimiento. Amigos y correligionarios, el Grupo de Acción Republicana delega en mí para llevar la voz en este año. Manuel Azaña no ha pasado de ser hasta entonces un intelectual de prestigio respetado en círculos reducidos, como el Ateneo de Madrid, y desconocido en la práctica para la mayoría de los ciudadanos. Se ha querido dar al país la impresión falaz de que la restauración del derecho ha comenzado con sólo caer el gobierno de Primo de Rivera. Es un engaño que estamos obligados a desenmascarar. Acción Republicana es una pequeña agrupación política que aboga por el laicismo, la transformación del ejército y la reforma agraria. Azaña militó antes en el partido reformista de Melquía de Sálvarez, una formación republicana, pero que admite la monarquía siempre que antes se cambie la constitución para limitar el poder del rey. Esta posición, llamada posibilista, es rechazada por los demás partidos republicanos. La cuestión principal no se ha resuelto. La libertad sigue en secuestro. Declara el gobierno que viene a pacificar los espíritus. Nosotros no queremos esa paz. Al contrario, queremos agitar los espíritus con el ansia de justicia que se nos debe. Queremos una España libre a la que podamos servir sin amargura. La república es la condición inexcusable del progreso social. Necesitaremos dilatar la república en el tiempo, propagándola en las generaciones que no sucedan y arraigándola en las más profundas capas de la democracia. A lo largo de 1930, a las filas republicanas se irán incorporando nombres procedentes de los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. El proyecto de cambiar de régimen deja de ser patrimonio de la izquierda. La primera defección entre los monárquicos es la de Miguel Maura, que antes de anunciar su paso al campo republicano, acude a despedirse del rey en atención a la amistad que el monarca tiene con su familia. El rey nos recibe afectuoso a mi hermano Honorio y a mí. Me pregunta, ¿qué te trae por aquí? Le digo, vengo, señor, a despedirme de vuestra majestad. ¿A dónde te marchas? Pregunta él. Al campo republicano, le digo, un tanto molesto porque fingiera no saber algo de lo que ya estaba enterado. Estás loco, exclama el rey. Explícame eso. Le expuse con el menor número de palabras posibles que consideraba perdida la monarquía y que no era prudente dejar solas a las izquierdas en el campo republicano. El ambiente que he encontrado en todas partes es hostil a la corona, le dije, o en el mejor de los casos, indiferente. Mucho me temo, señor, que antes de dos años haya acabado la monarquía en España. Él se echó a reír. Mientras yo viva, dijo, la monarquía no corre ningún peligro. Y après moi, le dé luz. Después de mí, el diluvio. En un discurso en el Ateneo de San Sebastián, Miguel Maura anuncia días después su nuevo proyecto político. Soy un hombre de derechas y profeso la religión católica, pero creo que mi obligación civil es trabajar para que haya cortes constituyentes. Si algún hombre levanta la bandera de la derecha republicana, a él me uniré. Y si ese hombre no sale, seré yo mismo desde mi modestia quien la alce. Ese hombre al que espera Maura será Niceto Alcalá Zamora, exministro liberal celebre por su talla de jurista y su aptitud para la oratoria. El Teatro Apolo de Valencia es el lugar elegido para su trascendental discurso en abril. Continuar con la monarquía actual es tan imposible como buscar una monarquía extranjera. La mejor solución es la república para la que existe en España ambiente favorable. Soy partidario de una república gubernamental y conservadora apoyada en la intelectualidad española. Alcalá Zamora recorrerá el país exponiendo su programa para una república que respete la religión, la escuela y la propiedad privada. De su mano, muchos ciudadanos conservadores dejarán de percibir el régimen republicano como sinónimo de desorden. Antes que él, ha tenido amplio eco en la prensa el discurso del expresidente del gobierno, José Sánchez Guerra. Era el líder del partido conservador en las últimas elecciones generales y ha vivido en París, expatriado los últimos años, enfrentado a la dictadura. Una larga ovación le recibe cuando aparece en el escenario del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Si estos aplausos representan vuestra conformidad, no solo los agradezco, sino que los acepto, porque en conciencia creo merecerlos. Sánchez Guerra se pregunta en voz alta ¿Qué ha sucedido en España para que muchos antiguos monárquicos se estén pasando a las filas de la república? Lo que ha pasado es una dictadura, una dictadura cruel con las gentes humildes, vejadas, atropelladas y arruinadas. Ahora no puede decirse borrón y cuenta nueva. Eso no puede ser. Antes de ir a la cuenta nueva hay que analizar el borrón. El orador recurre entonces a una décima atribuida a Góngora que relata la muerte del conde de Villa Mediana. Mentivero de Madrid, decidme quién mató al conde. Ni se sabe, ni se esconde. Sin discurso, discurrí. El aliento del rey a la dictadura es un hecho para el líder conservador y la responsabilidad del monarca al apartarse de la constitución también. Quiero fijar de un modo definitivo mi postura personal y refugiándome como antes en la literatura la expresaré con las palabras que mi paisano el duque de Rivas puso en boca del duque de Gandía al contemplar el cadáver de doña Isabel. No más abrazar el alma, el sol que apagar se puede, no más servir a señores que en gusanos se convierten. Los aplausos se prolongan durante varios minutos. Sánchez Guerra decepciona a quienes esperaban que anunciara su convasión al republicanismo. Pero es precisamente por eso por lo que el diario del Sol elogia su discurso. La importancia, dice, es que no ha hablado como un ardoroso radical neófito, sino con toda su significación de hombre conservador y monárquico. Los periodistas piden opinión sobre Sánchez Guerra a un conocido republicano, el doctor Gregorio Marañón. Será ciego el que no vea en el acto de hoy uno de los sucesos culminantes de nuestra historia contemporánea. Hay que acatar la realidad de un estado de opinión que ha sido definido esta tarde no por un ciudadano particular, sino por quien ha sido consejero del rey. Como acto de lealtad ciudadana, no recuerdo ningún otro que se le parezca. El discurso de Sánchez Guerra sirve a Berenguer de coartada para demorar nuevas medidas de apertura. El gobierno no ha sido correspondido en la lealtad con que se ha conducido desde el primer momento. Deseó de todos que se le ayudara en su obra de restablecer las libertades constitucionales y se encuentra con esta labor negativa y demoledora. No olvidará la elección para lo sucesivo. En julio de 1930, Alcalá Zamora y Miguel Maura fundan un nuevo partido. Derecha Liberal Republicana que don Niceto habría querido llamar Partido Progresista para dejar el término Derecha a otros grupos más conservadores que ellos. La principal formación republicana durante la dictadura ha sido el Partido Radical de Alejandro Lerros. Veinte años atrás formó Coalición Electoral la Conjunción Republicano-Socialista con el PSOE de Pablo Iglesias y con Benito Pérez Galdós como reclamo. El Partido Socialista liderado ahora por Vesteiro y Largo Caballero que se prestó a entenderse con el gobierno de la dictadura es reacio a colaborar con los otros partidos republicanos. La voz discrepante es la de Indalecio Prieto. Vengo predicando la necesidad del agrupamiento de todos aquellos que podamos coincidir en el afán concreto de acabar con el régimen monárquico. ¿Por qué habríamos de diseñar el auxilio de fuerzas situadas en la misma dirección que la nuestra? A finales de abril en el Ateneo de Madrid Prieto pronuncia el discurso más beligerante que hasta entonces se ha escuchado contra el rey. Sugiere que aparte de sus responsabilidades políticas es reo de corrupción en la adjudicación del monopolio de petróleos a Camsa, la construcción del ferrocarril Lontaneda Calatayud y la concesión del Servicio Telefónico Nacional a la empresa estadounidense ITT. Lo más sensible del sistema nervioso de un estado que son sus comunicaciones se ha entregado a una empresa extranjera en unas condiciones tan onerosas para España que ni siquiera pueden explicarse por ese cheque de 600.000 dólares del que se habla y cuyo cobrador seguramente no ha aparecido con su verdadera cara en la ventanilla. El discurso de Prieto es denunciado por los monárquicos ante la Fiscalía. La censura vigente impide que las poco veladas imputaciones al rey vean la luz en los diarios pero el texto íntegro del discurso impreso clandestinamente circula en millares de copias los días siguientes. A medio camino entre quienes abogan abiertamente por cambiar de régimen y quienes aún defienden al monarca se sitúa otra de las voces más influyentes. Melquía de Sálvarez presidente del Congreso que fue cerrado por la dictadura y que ha hecho gala en su carrera política de ponderación y pragmatismo. La Constitución es un pacto un acuerdo entre la corona y el pueblo. Una vez que el pacto ha sido violado no es posible reanudarlo sin contar con la otra parte. El medio más preciso de conocer lo que el pueblo desea es convocar elecciones a cortes constituyentes puesto que han de ser estas cortes las que acaten la forma de gobierno que salga de las urnas. El líder del partido reformista no se define en su discurso ni como monárquico ni como republicano. Se declara constitucionalista que significa partidario de que haya cortes constituyentes facultadas para elaborar una nueva constitución. En torno a él irán agrupándose figuras destacadas de los dos partidos tradicionales que recomiendan al rey aceptar que el régimen se someta al examen de las urnas. El primero de mayo 3.000 personas la mayoría estudiantes aguardan en la estación del Príncipe Pío de Madrid la llegada de Miguel de Unamuno. El rector es victoreado cuando desciende del tren. En el momento en el que se dispone a pronunciar unas palabras las fuerzas de seguridad ordenan que la multitud se disuelva. Acto seguido los guardias cargan sable en mano contra los estudiantes. Los incidentes se repiten luego en la Plaza del Callao cuando grupos de estudiantes se concentran ante el Hotel Florida donde se aloja Unamuno. La Federación Universitaria Escolar FUE principal organización estudiantil declara la huelga en las facultades margileñas. Grupos de universitarios cortan el tráfico en San Bernardo y Atocha y apedrean los tranvías. El 3 de mayo Unamuno pronuncia una conferencia en el Ateneo desbordado de lectores y estudiantes. El día 4 el escenario es el Cinema Europa atestado de trabajadores. Cuando alguien me decía en París que España no estaba preparada para la república yo le contestaba ¿es que acaso está preparada para la monarquía? Un grupo de exaltados intenta reventar la conferencia y es expulsado por los asistentes. En la calle hay enfrentamientos violentos. Los incidentes se multiplican al día siguiente alrededor de las facultades donde llega a producirse un tiroteo en el que muere un panadero afiliado a la UGT. Estudiantes de medicina encerrados en la facultad apedrean desde la azotea a los guardias y hay nuevos disparos. El decano doctor Recasens se solidariza con los estudiantes y culpa a las fuerzas del orden. El gobierno acuerda que se invite a Unamuno a volverse inmediatamente a Salamanca. Pone a su disposición un coche y a un comisario de policía que lo conduce. Las revueltas estudiantiles se contagian a las universidades de otras ciudades. Siete de ellas son clausuradas. Berenguer se declara contrariado. Al reanudar la actitud levantisca y de revuelta están poniendo en manos de los enemigos del régimen un gran recurso de perturbación y algarada. A finales de mayo de 1930 los reyes visitan Barcelona. Millares de personas se agolpan para celebrar su presencia en el recorrido entre la estación y el palacio de Pedralbes. El gobierno hace saber que pronto la señera será autorizada como símbolo legal de la región catalana y que ya se prepara un estatuto de autonomía para Cataluña. Los medios catalanistas celebran ambas noticias y Alfonso XIII se reafirma en su impresión de que la monarquía no está en peligro. Su siguiente visita es a Zaragoza donde entrega una nueva bandera a la Academia Militar que dirige un joven general de nombre Francisco Franco. El rey intenta neutralizar el crecimiento de las voces críticas orquestando un nuevo gobierno que integre a dirigentes de los partidos tradicionales. Planea que esté presidido por el exministro de Exteriores Santiago Alba figura del Partido Liberal identificada con las posiciones más progresistas que está exiliada en París desde que empezó la dictadura. El monarca se cita con él en el Hotel Maurice y le hace la propuesta. Santiago Alba no da una respuesta precisa. Prefiere que continúe un tiempo Berenguer hasta que los ánimos políticos se apacigüen y condiciona su regreso a la concertación de los partidos en torno a la reforma constitucional. El camino es convertir la monarquía española con el respaldo de las urnas en una institución sustantivamente democrática y parlamentaria como la inglesa o la belga a salvo de intrusiones personales y dictaduras de cualquier género. Alba tiene en mente un posible gabinete del que formarían parte republicanos como el doctor Marañón y socialistas como el asturiano Llanesa. Su principal aliado es Francisco Cambó el líder conservador de la lliga regionalista catalana y firme apoyo de la monarquía. La reacción crítica que el plan Alba cosecha entre los partidos republicanos y las dudas que este mismo tiene respecto de las maniobras de su correligionario romanones convertirán el proyecto en papel mojado. A mediados del verano el rey confirma en su puesto al general Berenguer. En agosto las formaciones republicanas constituyen su gobierno en la sombra. El escenario es un local del círculo liberal de la calle Garibay de San Sebastián. Es 17 de agosto de 1930. De la reunión no se levanta acta tampoco de las decisiones que allí se toman. Alcalá Zamora contará tiempo después que de las tres horas que duró la reunión dos las ocupó la cuestión catalana. Todo lo que quedará por escrito es la nota que elabora Indalecio Prieto al terminar la reunión en una mesa del Bar España. Se reunieron esta tarde don Alejandro Lerrux y don Manuel Azaña por la Alianza Republicana. Don Marcelino Domingo, don Álvaro de Albornoz y don Ángel Galarza por el Partido Republicano Radical. Don Niceto Alcalá Zamora y don Miguel Maura por la derecha liberal republicana. Don Manuel Carrasco por la acción catalana. Don Matías Mayol por la acción republicana de Cataluña. Don Jaime Iguadé por el Estado catalán y don Santiago Casares Quiroga por la Federación Republicana Galler. Estas son las formaciones republicanas del país. El Partido Socialista no está presente en la reunión como tal partido, aunque sí a título personal Indalecio Prieto. Asistieron como invitados con carácter personal don Felipe Sánchez Román, don Eduardo Ortega y Gasset y don Indalecio Prieto. No habiendo podido concurrir, don Gregorio Marañón ausente en Francia y de quien se leyó una entusiasta carta de adhesión. Sobre los acuerdos alcanzados da apenas detalle la nota de Prieto. Menciona solo que todas las resoluciones se tomaron por unanimidad y que se pactó buscar con ahínco la adhesión de las demás organizaciones políticas y obreras a la acción que pretenden emprender las fuerzas opuestas a la monarquía. Sobre esa acción en cuestión no hay tan poco detalle. El movimiento revolucionario que se pretendía quedó inconcreto, no así el comité revolucionario que lo debía liderar. Lo preside Alcalá Zamora y lo integran Azaña, Prieto, Domingo, Albornoz y Maura. Es el gobierno de una república hipotética y que todos ellos ven aún lejana. Los tres partidos catalanes presentes en la reunión han planteado desde el primer minuto que la república para ellos es solo un medio para alcanzar el objetivo que de verdad les importa. La plena autonomía de Cataluña. Esta es la versión de Miguel Maura. Es el señor Carrasco Formiguera quien declara que a ellos no les interesa esta reunión si no empieza por convenirse que el nuevo régimen republicano dará a Cataluña el derecho de autodeterminación que ésta reclama. Según Maura son él e Indalecio Prieto quienes con más vehemencia replican. Yo alegué que por ese camino íbamos derechos a la guerra civil que era lo contrario a la república que buscábamos. Prieto añadió que reconocer ese derecho a Cataluña supondría que los nacionalistas vascos también lo reclamarían y dado su carácter reaccionario no parecía una buena idea. Añade Maura que prevaleció finalmente con voto unánime que el único compromiso que podía contraer la república era el de llevar al parlamento un proyecto de estatuto de autonomía. La versión de los partidos catalanes diverge. Ayguadé representante de Francesc Macià sostiene que fue él y no Carrasco quien planteó el tema catalán y que fue Álvaro de Albornoz el más vehemente en su respuesta. Los tres delegados catalanes sí redactan un acta al regresar al hotel donde se hospedó. Hacemos constar que todas las fuerzas republicanas españolas han hecho explícito reconocimiento del problema catalán y han contraído el compromiso de dar solución a la cuestión catalana en base al principio de autodeterminación en un estatuto o constitución autónoma propuesta por el pueblo de Cataluña y aceptada por la voluntad de la mayoría de los catalanes. Para la elaboración del texto se reunirán ayuntamientos y las diputaciones catalanas lo que en la práctica puede llamarse el Parlamento de Cataluña. Aunque el Partido Socialista no asiste al Pacto de San Sebastián Prieto comunica lo acordado allí a Besteiro y Largo Caballero. Ambos han sido hasta ahora partidarios de la reforma institucional pacífica pero tras reunirse con Prieto y con Azaña acuerdan prestar su apoyo al Comité Revolucionario. Largo Caballero pone como salvedad que la UGT sólo recurra a la fuerza si es para responder a una actuación violenta y previa del ejército. Aceptada la condición él mismo se incorpora al gobierno en la sombra surgido del Pacto de San Sebastián. Al tiempo que el comité empieza a debatir hasta dónde deben llegar las reformas de la futura república se inicia también el contacto con los círculos militares más críticos con la dictadura. Entra en escena el general Gonzalo Queipo de Llano. Entre algunos oficiales se había considerado oportuno constituir un comité militar por la república del que querían que yo fuese presidente. Contesté que estaba dispuesto a contribuir personalmente al derrumbamiento del régimen siempre eso sí que el movimiento tuviese garantías de seguridad y al dármelas acepté en el acto. Es este comité de militar republicano con el que pactará Alcalá Zamora. Queipo le visita con frecuencia en su domicilio de Madrid y le da su palabra de honor de que en caso de que la república llegue por la vía de las armas los militares entregarán el poder al comité civil. En el grupo de uniformados que conspiran a favor del cambio de régimen se encuentra el aviador más popular de la España del momento Ramón Franco Bahamonde. Al director general de seguridad Emilio Mola le llega esta información de la policía de Barcelona. La CNT está pactando con elementos republicanos y militares al objeto de llevar a cabo un movimiento revolucionario que derribe la monarquía. El comandante Ramón Franco ha estado estos días en Barcelona acompañado de otros dos militares llamados Sandino y Lacazzi para dar forma práctica a la colaboración entre el movimiento obrero y las armas. Según Mola el gobierno tiene información a finales de septiembre del año 30 de que un centenar de oficiales y marinos están comprometidos con el movimiento revolucionario. Berenguer me convoca en su despacho para hablarme de Ramón Franco. Vigílenlo me dice pero causándole las menores molestias. Si conseguimos saber la fecha del pronunciamiento los detenemos unos días antes con cualquier pretexto para que no pueda participar. Sería una gran contrariedad tener que proceder contra ese chico que es capaz de cualquier tontería. Ramón Franco es el primer aviador que ha cruzado el Atlántico desde España hasta Buenos Aires. El vuelo del Plus Ultra le convirtió hace cuatro años en un héroe popular. Políticamente es republicano y próximo a los partidos catalanistas. El gobierno cree saber que el movimiento que se ultima constará de una huelga general encomendada a las organizaciones obreras y una sublevación militar orquestada por Keipo de Llano. Lo que más preocupa a Mola es lo primero, los conflictos laborales y la fuerza que la CNT ha alcanzado en Barcelona. La situación en los cuarteles por minoritaria no le inquieta. A primeros de octubre se practican en Madrid y Barcelona numerosas detenciones de oficiales y militantes republicanos. Entre ellas las de Ramón Franco y Lluís Compáñez. inquieta más al gobierno el predicamento que empieza a tener la alianza de partidos republicanos. Un mítin de Larrus, Alcalá Zamora y Azaña congrega a 20.000 personas en la plaza de Toros de Madrid. Inundan los tendidos, las gradas, los burladeros y el ruedo. Que nadie piense que van a persistir las jerarquías políticas antiguas ni sus feudos caciquiles ni la impotencia de una administración paralizada por las corruptelas. La república será democrática o no será. Los republicanos venimos no como estériles agitadores sino como gobernantes no para subvertir el orden sino para restaurar. Es en este mítin donde empieza a revelarse Manuel Azaña como el principal de los oradores del movimiento republicano. Su estilo discursivo se parece poco al de Alcalá Zamora. Es menos apasionado pero más claro. Llevad este mensaje a todos los rincones de la península y avivad a los dudosos y a los tímidos. Venid todos en nuestra ayuda y estad prontos para el día de la prueba. Que España deje ya de parecer un corral poblado de gallinas. Seamos hombres decididos a conquistar el rango de ciudadanos o a perecer en el empeño. El último de los oradores en la plaza madrileña es Alejandro Lerroux. Él sigue siendo en el otoño de 1930 la figura más conocida por el pueblo. no se trata ya de un problema de gobierno no se trata de que haya España o no la haya. Ser español es amar hondamente la patria y el amor a la patria es incompatible con una monarquía que la ha hecho traición. Si Lerroux es el líder más popular Ortega y Gasset es el pensador más leído. El 15 de noviembre publica en el diario El Sol un artículo demoledor contra el gobierno y la corona. Su título El error Berenguer. El error no es de Berenguer el error es él. España ha sufrido durante siete años un régimen de absoluta anormalidad en el poder político el cual ha usado medios de tal modo anormales que nadie recuerda que hayan sido nunca usados ni dentro ni fuera de España. La dictadura ha sido un poder omnímodo y sin límites que no solo ha operado sin ley en el espacio público sino que ha penetrado en el orden privatísimo brutal y soedmente. Ahora pretende el régimen volver tranquilamente a la normalidad como si no hubiera pasado nada sustancialmente anormal. La monarquía piensa que los españoles pertenecemos a la familia de los óvidos gente mansurrona y lanar que lo aguanta todo sin rechistar pero esta vez se ha equivocado. Este es el error Berenguer. La reacción indignada de España empieza ahora. El régimen quiere salir del paso como si los 20 millones de españoles estuviésemos ahí para que él saliese del paso. Aquí no ha pasado nada. Este es el error Berenguer. Somos nosotros no el régimen nosotros gente de la calle de tres al cuarto y nada revolucionarios quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos españoles vuestro estado no existe reconstruidlo. De lenda es monarquía. Los preparativos de la soblevación militar en alianza con las organizaciones obreras se aceleran. Hay transporte clandestino de armas para abastecer a grupos de estudiantes que se encargan de proteger el Ateneo madrileño sede oficiosa del Comité Republicano. Queipo de Llano urge a Alcalá Zamora a poner fecha al levantamiento no más allá del 22 de noviembre. El mes puso todas las dificultades que se presentaban la menor de la cual no era encontrar 32.000 duros para comprar armas y asegurarse algunas voluntades aunque Alcalá Zamora nunca daba un nombre puede deducir que hizo gestiones con el señor Mar para que aportara el dinero y que este le estuvo dando largas mientras informaba al gobierno de las gestiones. Queipo está seguro de que el levantamiento militar tendrá éxito. Garantiza a Alcalá Zamora que no se tolerarán excesos de las organizaciones sindicales y propone el 18 de noviembre como día de la sublevación. 11 carros de combate avanzarán hacia Madrid protegidos por todas las tropas del cuartel de campamento. Formaremos una línea que cruce fuego desde la calle Mayor de tal manera que pueda batir el viaducto y las puertas de Palacio hasta Cibeles envolviendo al Ministerio de la Guerra en el plazo de dos horas y seguramente sin efusión de sangre el triunfo estará asegurado. Mientras los militares conjurados ultiman sus planes el gobierno Berenguer acelera los suyos. Los expertos de gobernación calculan que de celebrarse ahora elecciones al Congreso la victoria de las candidaturas monárquicas será arrolladora. Convencido de ello Berenguer obtiene del rey el visto bueno para llamar a las urnas el primero de marzo del año siguiente 1931. No serán cortes constituyentes sino ordinarias. La reforma de la Constitución no se contempla. En sus cálculos el resultado que obtendrá una posible coalición electoral de republicanos y socialistas será tan escaso que el movimiento republicano quedará neutralizado para una larga temporada. Un suceso inesperado altera el calendario de Kei Podilla. En la calle Alonso Cano de Madrid se hunden las seis plantas de un edificio en construcción. Los obreros que han resultado ilesos acuden en socorro de los que están atrapados y cuatro de ellos mueren sepultados por bloques de cemento. La indignación se extiende entre todos los obreros de la construcción que culpan a los patronos de la baja calidad de los materiales. El entierro de los trabajadores muertos en cortejo fúnebre recorre el paseo del Prado hasta Cibeles. En este punto los trabajadores resuelven que en lugar de encaminarse ya hacia el cementerio del Este la comitiva ha de pasar por la Puerta del Sol donde está el Ministerio de Gobernación. Varios hombres toman las riendas de los coches fúnebres e intentan acceder a la carrera de San Jerónimo. Los guardias tratan de impedirlo. Les llueven piedras y reaccionan echando mano a los fusiles y las pistolas. La multitud huye del paseo del Prado pero en la plaza de Cánovas quedan tendidos dos trabajadores muertos y varios heridos. Al día siguiente se declara la huelga general en Madrid que se extiende después a Barcelona, Granada y Alicante. El movimiento militar que Keipo había fijado para el 18 de noviembre se aplaza por estos incidentes hasta el día 26. Pero ocurrirá algo que le obligará a aplazarlo de nuevo. Ramón Franco no quería bajo ningún concepto que el movimiento estallase estando el preso. De modo que urdió la fuga para la noche anterior poniendo en guardia bola. En efecto, la madrugada del 25 de noviembre Franco escapa de la prisión militar. La versión oficial dice que fueron cerrados unos barrotes pero la impresión general es que tuvo ayuda desde dentro. Fuera le aguarda a su compañero Rada en un coche en marcha que ha prestado un catedrático de fisiología llamado Juan Negrín. Durante días los periódicos se preguntarán dónde está Franco. El aviador hace llegar unas cuartillas al redactor jefe del Heraldo relatando su evasión. El 6 de diciembre el Heraldo protesta porque la censura le ha impedido publicar el reportaje. El gobierno nos impide publicarlo dice nuestros lectores no podrán saber por ahora cómo se produjo la fuga. Consuélense pensando que tampoco lo saben quienes deberían saberlo. Los sucesivos aplazamientos de la sublevación militar y la movilización obrera irritan a muchos de los conjurados especialmente a uno el capitán Fermín Galán de la guarnición de Jaca tiene 31 años y se ha reincorporado al servicio ahora amparado por la amnistía que decretó Berenger tras cumplir condena por su participación en el pronunciamiento militar contra la dictadura en el año 25 la San Juanada. Galán simpatiza con el movimiento anarquista y a juicio del comité revolucionario es impulsivo e impaciente el capitán viene sosteniendo que hay que proceder cuanto antes porque el calendario avanza y las nevadas dificultan los movimientos en el Pirineo manifiesta seguridad absoluta en poder adueñarse de la guarnición de Jaca y marchar hacia Huesca para tomar la ciudad antes de hacer lo propio con Zaragoza Queipo fija por fin el alzamiento para la semana del 13 de diciembre sábado pero un último retraso lo situará en el lunes 15 a las 6 y media de la mañana del viernes 12 de diciembre la rebelión comienza en Jaca aunque el comité revolucionario ha enviado a Casares Quiroga con la misión de informar a Galán de que aplace la sublevación al lunes la reunión entre ambos no ha llegado a producirse Casares que llegó de madrugada se ha ido a dormir al hotel La Paz cuando amanezca estarán sonando ya los disparos Galán y García Hernández junto con otros tres capitanes desarman al teniente que está de guardia y le informan de que van a sublevar la guarnición como se opone lo apresan anuncian al resto de los hombres que la república se ha proclamado en España y que deben ponerse de su lado en torno al cuartel se van agrupando civiles partidarios del alzamiento y estudiantes que han viajado desde Madrid los días previos fingiendo que iban a esquiar los oficiales que no se suman al golpe son detenidos en la calle mayor un grupo de soldados sublevados da el alto a una pareja de carabineros y le exige que entregue las armas se produce un tiroteo y dos carabineros caen muertos cae también un sargento de la guardia civil cuando los sublevados intentan tomar el cuartel de la benemérita se imprime a toda prisa un bando firmado por Fermín Galán que será colocado por toda la ciudad como delegado del comité revolucionario nacional a todos los habitantes de esta ciudad y demarcación hago saber artículo único todo aquel que se oponga de palabra o por escrito que conspire o haga armas contra la república será fusilado sin formación de causa dado en jaca a 12 de diciembre de 1930 los sublevados cortan las líneas telefónicas y telegráficas pero olvidan un hilo que comunica Can Frank con Huesca será a través de esta línea como en la capital tengan noticia de lo que está sucediendo y preparen la respuesta el general las heras gobernador militar de Huesca organiza una pequeña caravana y sale para jaca la marcha de los sublevados va con retraso organizados en dos columnas una por carretera la otra en tren no parten hasta las 3 de la tarde cuando deberían haberlo hecho a las 8 de la mañana el efecto sorpresa está perdido el primer choque armado se produce cerca de Anzánigo el general las heras pistola en mano ordena a los rebeldes que desistan hay intercambio de disparos y una refrieda la superioridad numérica de la columna de jaca hace que el grupo del general busque ponerse a salvo abandonando la carretera por un barranco las heras herido de gravedad cruza las aguas heladas del río gallego los hombres de galán llegan a yerbe donde la guardia civil se encierra en el cuartel y no opone resistencia la segunda columna que viaja en tren tiene que abandonarlo porque se ha cortado la vía férrea a pie llegan hasta a yerbe donde cenan todos y descansan son en total 850 hombres la madrugada del día 13 retoman la marcha al amanecer están a 12 kilómetros de Huesca desde Zaragoza el gobernador militar ha enviado ya refuerzo y aprovechando que la columna rebelde avanza lenta han tomado posiciones en las alturas de Sillas el fuego comienza a las 7 de la mañana primero fusilería después los cañones el combate no dura más de dos horas en la columna rebelde se inicia la desbandada galán pretende permanecer allí y hacerse matar pero varios capitanes le meten en un coche con idea de regresar a Haca mucho antes de conseguirlo se agota la gasolina y han de seguir a pie se plantean alcanzar la frontera y cruzar a Francia pero galán se niega marchad vosotros yo no puedo para yo marcharme tendrían que perdonarme los muertos y no pueden hacerlo y tendría que perdonarme yo mismo que no me perdonaría nunca en compañía de otros tres hombres galán se entrega al alcalde de Vizcaurrés la primera localidad por la que pasan soy el responsable absoluto de la sublevación de Haca como no hay guardia civil en el pueblo venimos a constituirnos en prisión ante usted llame a yerbe y que vengan a por nosotros el capitán cree que al entregarse salvará la vida de García Hernández no es así la mañana del domingo se celebra un consejo de guerra sumarísimo en Huesca el primero en ser interrogado es galán pero no da pie a que se le pregunte nada nozco el código militar y sé que a mi delito corresponde la última pena pueden ustedes firmar con toda tranquilidad mi sentencia de muerte pues yo en este sitio no dudaría en firmarla he jugado y he perdido y como no tengo otra cosa con que satisfacer la deuda me dispongo a pagarla con mi vida la ejecución se realiza en los polvorines del camino viejo de Fornillos el camión que traslada a los condenados con el piquete de soldados encargado de fusilarlos se avería y han de hacer todos el último kilómetro caminando de espaldas a la tapia se colocan Galán y García Hernández mirando al piquete ambos renuncian a la venda que se les ofrece es Galán quien da la última orden fuego y viva la república los dos caen desplomados a las 3 y 10 minutos del domingo 14 de diciembre la primera sublevación ha fracasado pero el movimiento republicano tiene ya dos mártires el alzamiento está previsto en el resto del país para la mañana del día siguiente a las 7 menos cuarto de la mañana suena el teléfono en la dirección general de seguridad es el telegrafista de guardia para informar a Mola le molesto señor director porque me dice la central del palacio de comunicaciones que han llamado repetidamente a Cuatro Vientos para comunicar como cada día el parte meteorológico y han contestado con cierta guasa que hoy no les interesa porque tienen cosas más importantes que atender a esa hora el aeródromo de Cuatro Vientos está tomado por los sublevados pero no se ha producido en Madrid la movilización obrera que era parte del plan a Queipo de Llano lo han recogido en un taxi a las 4 de la mañana otros militares conjurados para desplazarse a Cuatro Vientos y organizar allí una columna que tome el cuartel de campamento en el centro de Madrid han comprobado que los tranvías circulan un conductor les informa de que la orden de hacer huelga general ha sido revocada a última hora por la UGT el comandante Hidalgo de Cisneros narra así la llegada a Cuatro Vientos despedimos el taxi y nos dirigimos a la entrada donde el cabo de guardia nos abrió la puerta pensando que éramos los oficiales que se odian dormir en la residencia eran 25 los jefes y oficiales que se alojaban en ese hotelito que apodábamos el Palas solo dos se unieron a nosotros y a los demás les dejamos encerrados despertamos a la tropa y les informamos de que un grupo de oficiales nos habíamos sublevado contra la monarquía y que nuestro cabecilla era Ramón Franco uno de los soldados dio un viva a la república y todos se nos unieron entusiasmados mientras Keipo reúne a los soldados que empleará para marchar por la carretera de Extremadura Franco, Rada e Hidalgo hacen despegar los primeros aviones para lanzar sobre las estaciones de tren proclamas en favor de la huelga general como volábamos muy bajo vimos perfectamente como el personal ferroviario las recogía en el siguiente vuelo de hecho pudimos observar con gran disgusto que la circulación de coches y tranvías continuaba y que en las estaciones los trenes entraban y salían la huelga no se había declarado Franco decidió entonces bombardear el Palacio Real para cambiar la situación en Madrid salió con su avión cargado de bombas pero regresó sin haberla soltado cuando le preguntamos nos contestó que en la plaza de Oriente había muchos niños y que no se atrevió a bombardear a medida que avanza la mañana el fracaso de la sublevación se confirma la columna de Keipo se repliega para proteger el aeródromo del avance de la artillería que ha enviado el gobierno en el último vuelo tiramos las programas volando bajísimo estaba tan indignado que metía el avión casi dentro de las calles para que se diesen cuenta de que en cuatro vientos estábamos sublevados cerca del Hotel Palace a dar una pasada casi rascando los tejados vi a un señor y a un señor que contemplaba tranquilamente la cartelera de los teatros así que si aquel tipo estaba pensando a qué teatro iría por la tarde es que nada podíamos esperar los sublevados los cabecillas del alzamiento fracasados emprenden entonces vuelo a Portugal pesa en el ánimo de todos ellos el fusilamiento de Galán y García Hernández en Huesca a diferencia de Madrid la huelga general sí se declara en Barcelona Valencia Bilbao y Coruña entre otras ciudades en San Sebastián hay un intento de asalto al gobierno civil en Santander y Zaragoza hay enfrentamientos entre grupos obreros y fuerzas del orden los incidentes se prolongan durante días en varias ciudades la mayor violencia se registra en la provincia de Alicante donde los revolucionarios cortan las comunicaciones toman centros oficiales y proclaman la república en varios pueblos pero cinco días después el gobierno da todas las revueltas por sofocadas además y en las horas previas al 15 de diciembre Mola ha detenido a los miembros del comité revolucionario a los que ha podido encontrar en Madrid Alcalá Zamora Albornoz y Maura a Casares lo detienen en Jaca el día 19 son detenidos Largo Caballero y Fernando de los Ríos Azaña Lerrouz Prieto Martínez Barrio y Marcelino Domingo permanecen escondidos antes de su detención Largo Caballero ha dado curso al manifiesto revolucionario que redactó el comité con vistas al éxito de la insurrección el primero de los nombres que aparecen al pie es el de Alcalá Zamora aunque la redacción tras un primer borrador de Prieto y otro de Don Niceto que no convencen al resto corresponde a Alejandro Lerrouz españoles surge de las entrañas sociales un profundo clamor popular que demanda justicia y un impulso que nos mueve a procurarla venimos a derribar la fortaleza en que se ha encastillado el poder personal a meter a la monarquía en los archivos de la historia el pueblo el pueblo ya está en medio de la calle y en marcha hacia la república de ella saldrá la España del porvenir y un nuevo estatuto inspirado en la conciencia universal que pide para todos los pueblos igualdad económica y justicia social nosotros conscientes de nuestra misión y de nuestra responsabilidad asumimos las funciones del poder público con carácter de gobierno provisional ¡Viva España con honra! ¡Viva la República! en la primera propuesta de Le Roux el comienzo del manifiesto era algo distinto decía de las entrañas del pueblo surge un clamor nacional le dijimos a don Alejandro que eso parecía el comienzo de un cantar pues la copla estaba casi completa porque salió un tercer verso en rima consonante llegado el final de 1930 naufragado el alzamiento encarcelado a sus impulsores políticos y expatriado a sus líderes militares el gobierno Berenguer ve despejado el camino para su plan de convocar elecciones a cortes ordinarias la convicción que traslada al monarca es que el movimiento republicano carece de fuerza para derrocar al régimen por las armas y evidenciará su escaso respaldo popular cuando se abran las urnas y se proceda al recuento la monarquía deja atrás el peligro la continuidad de Alfonso X está garantizada para muchos años eso cree eso cree 1931 han puesto sus voces a este episodio Chema Oleaga Ignacio Fernández Sobrino José Antonio Zarzalejos Nacho Ayuso José Luis Gómez Alejandro Fernández Borja Fernández Sedano Manolo Prieto José Luis Gil Antonio Alfonso Ignacio Varela Antonio Casado José Antonio Alaya Roberto Gómez Agustín Jiménez Andrés Moraleda Pablo Albella y Diego Fortea Dirección de Actores Carlos Zumer Producción María Jesús Moreno Montaje sonoro Carlos Alsina Gracias por ver el video Gracias por ver el video